Este miércoles inicia la temporada de cuaresma y con ella también el arranque del operativo de vigilancia en establecimientos que comercializan productos provenientes del mar. Inclusive se ponían básicamente lo que es en bulevares y avenidas de la ciudad, aquí lo que es en el mercado de abastos y refugio, entonces aquí el trabajo de inspectores vamos a estar de inspección y vigilancia en cuanto a verificar que cuentan con supervisos correspondientes y si no cuentan con el mismo pues serán retirados de la vía pública y si ven estos productos para su venta pues vamos a proceder al decomiso total del producto y pues bueno, este ya será depositado en los cestos allá por Pino Suárez del basurero porque también no pueden estar tampoco aquí esos productos ya en exhibición y menos para su venta. La temporada representa un incremento en la venta de pescado y mariscos, mismos que serán sometidos a muestreos para determinar su calidad y así evitar riesgo en los consumidores. Se va a iniciar el operativo en cuanto a verificar todos los lugares, aquellos que venden mariscos, pescados y otras cuestiones en la vía pública. Aquí tenemos que trabajar coordinadamente con salud pública en realizar los muestros ya que ellos hacen el muestreo, nosotros levantamos el acta, entonces aquí vamos a trabajar coordinadamente con las ambas direcciones y en otro verificar que sí cuenten con el permiso correspondiente, que no cuenten con el permiso, pues nosotros vamos a proceder a levantar el acta correspondiente, primero a limitar una que se retire, luego a levantar el acta correspondiente. Aquí hay que recordar que también vienen muchas personas del puerto de Mazda, el cual traen muchas veces producto que no sabemos en qué condiciones pueda llegar.